Gracias por ver el video Las Artes con el Circo Con ustedes, Conojo Blanco No más sangre 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 En el nombre de apellidos Los miles de caídos En el nombre de apellidos No es nuestra guerra Si son nuestros muertos No es nuestra guerra No más sangre 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 Que más escaso Están los escritos ALO 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 ¿Qué cosa es que tenía que levantar? En el momento de este país En una manera absurda En una Perinción porол Sin controlar el tráfico Con el dinero Con la cárcel En la situación de chance Con su sistema Producido a la ciudad Y el resultado es eso Y hay gente que hablar de la responsabilidad femenina y eso es lo que hay. Eso también muestra con el mundo aquí y con el mundo. Ya, 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 ya pasó. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Gracias. El segundo, tendrá que ir a esta plataforma y con su cuerpo generar la silueta de una persona muerta por tres balas AK-47. Su nombre fue María Hernández. La calle Morelos. El segundo, tomará esta pisa y dibujará la silueta del compañero. Recuerda que fueron tres balas de una AK-47. Gracias. 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 La siguiente acción que van a hacer, la persona que hizo la silueta tomará esta quita de música y la sonará desde que toque la cadena hasta que me baje de ella. te recuerdo cualquiera de ustedes los relató que este acto, la música, el ritmo depende de una forma de complicidad. La otra persona tomará el megáfono, como si fuera una pistola hasta el botón, y lo coloque en esta forma, para que puedan escucharse y compartirlo con los demás. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.